Música Aún que te alejes a la unidad no lograrás tu negra intención por lo que ella lleva dentro de tu alma mi gracia es la pasión son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay aquí tu voy a ser menos y eso me suele que te alejes a la unidad no lograrás tu negra no me desprecies que no me hagas más porque te quiero porque te adoro porque te adoro no me desprecies que no me hagas no me desprecies que no me hagas más